Aún si en estos grupos de ciudadanos venezolanos hay quienes tengan visa para otros países como Perú o Chile, todavía es incierto si podrán o no hacer tránsito a través de un corredor humanitario por Ecuador. Al respecto hubo posturas diferentes entre dos ministros de este gobierno. El canciller José Valencia ratificó que Ecuador emitiera un permiso de tránsito para migrantes que tengan visa. Para facilitar el acceso a los países sudamericanos que exigen visa y que se encuentran al sur del Ecuador, se va a emitir este permiso de tránsito. El permiso de tránsito es eso, permite que los ciudadanos venezolanos con visas válidas para otros países puedan llegar a esas otras naciones. Sin embargo, la ministra de gobierno María Paula Romo aseguró que la decisión no ha sido tomada. Si por ejemplo viene una persona que tiene visa para otro país, es una persona que está en tránsito. La pregunta es, ¿ese mecanismo cómo se activa cuando es tránsito terrestre? Mientras no tengamos claro, ni siquiera el tránsito. Y fue clara al manifestar que ella misma constataría la situación en el puente de Rumichaca. Para que no quede duda de cuál es la medida que está en marcha, nosotros estamos revisando cualquier mecanismo, pero en este momento, si una persona no tiene visa para entrar al Ecuador, no puede entrar al Ecuador. Hoy día pocas personas me atrevo a recomendar y una de ellas es mi amiga Vanesca Rodríguez y su agencia de viajes. Contáctala con confianza. Hola amigos, en este video te voy a hablar sobre visas chilenas. Las mejores opciones, cuáles son las opciones para los venezolanos. Vamos a hablar sobre las diferentes opciones que hay, porque no todo es BRD amigos. Acompáñenme. Muy bien amigos, no todo es BRD. Hay otras visas, otro tipo de visas en el que puede, se puede optar, se le puede buscar la vuelta a la situación para descongestionar un poco al sistema y en vista de la magnitud de solicitudes que hay y además de la tardanza o el tiempo que tarda, que dura este trámite de la visa de responsabilidad democrática, sobre todo en Venezuela, para entonces dar respuesta, seis meses, ocho meses inclusive. Entonces hay otras opciones en las que se puede sacarle provecho y poder entonces hacer el intento de hacer estos trámites. Entonces, no digo que sea la más rápida, o sea que ya para mañana el toque va, no, pero si al menos una vía donde casi no hay solicitudes y se puede entonces procurar ir por allí. Si vemos que por la BRD hay un trancón, podemos buscar otra vía. Y en este video te voy a mencionar, porque los voy a mencionar, vamos a hablar sobre, te voy a mostrar la lista y te voy a mencionar las opciones más viables, las más convencionales para los venezolanos. También hay otras no muy convencionales, pero sí existen esas opciones, entonces también te las voy a mencionar. Las voy a tratar, las voy a pasar en imágenes, la mayoría para que la vayas viendo y en este video solamente lo tengas como referencia y luego en otros videos voy a estar detallando sobre este cada tipo de visa y queda de tu paro. Entonces si puedes adelantarte investigando por tu cuenta, pero en este video te voy a dar una idea de lo que te estoy hablando sino de las otras opciones de buscar por otros caminos, siempre legales. Empecemos. Bien amigos, antes de empezar te voy a invitar a que te suscribas al canal, amigos. Suscríbete al canal, dale click a la campanita. En este canal te hablo siempre de trámites migratorios. En este caso estamos hablando de Chile, pero también toco otros países como Perú y Ecuador. También más adelante voy a hablar sobre, voy a cruzar el charco y vamos a hablar sobre Pisas de Primer Mundo, tanto del otro lado del Atlántico como del lado norte de América. Entonces suscríbete al canal, dale click a la campanita y quédate hasta el final del video para que me regales un pulgarcito arriba y que esta información te va a servir. Entonces ahora sí empezamos. Vean amigos, la teoría que yo propongo es siempre, y todos a los que me preguntan, en estos países que están imponiendo la solicitud de visas para los venezolanos, existen siempre, la resolución o la orden de solicitud de visas para los venezolanos. Nunca, rara vez, te imponen una visa específica. Entonces, como no te exigen un visado específico, entonces usted puede sacarle la vuelta. Entonces usted puede aprovechar eso y usted dice, yo o mi visa de turista, estoy entrando con visa. Entonces, esta visa de turista, no digo que sea la más fácil de sacar o la más barata. En algunos casos es un poco más cara, pero es la que sale un poco más rapidito. Entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que lo que necesitamos es entrar legalmente al país, en este caso Chile. Entonces, ya uno, luego de que esté dentro, y más aún, más a mi favor, si tenemos familiares en el territorio chileno, entonces lo que nos interesaría es entrar legalmente, ¿para qué? Para que luego de estar dentro, poder regularizarlos, aprovechando el vínculo con este familiar, o buscando otras maneras, de repente conseguir un trabajo, un contratico, y poder regularizarnos por allí. Esa es mi teoría. No quedarnos arranchados, sembrados, ¿verdad? Que nos salgan raíces, ocho meses a que nos dé respuestas sobre la BRD, y en muchos casos, por haber metido los papeles mal, ocho meses para que rechacen la solicitud. Entonces, oiga, se le puede buscar la vuelta a la situación. Muy bien, entonces, empezamos. La visa de turista es una visa, la visa de turista es una visa que se otorga a través de los consulados chilenos, y se solicita a través de la página de servicios consulares de Chile, la famosa SAC, ¿verdad? El sistema de atención consular. Entonces, esta visa la otorga por 90 días, y la entrada legal al país y residencia por 90 días, con prórroga, una posible prórroga, por 90 días más, pero pagando, obviamente. Bien, luego que se está adentro, esta visa no, no permite trabajar. Entonces, ¿qué se va a hacer con esta visa? Pues, solamente aprovechar la estadía legal y buscar la manera de obtener un contrato de trabajo, o en su caso, si es el caso de tener un familiar, buscar regularizarse por su vínculo con ese familiar. Entonces, Pero se entró, y ya adentro se puede resolver, por decirlo de alguna manera. Bien, amigos, entonces, para los niños, tenemos estas dos opciones, la visa de estudiante, y la visa de niño, niña y adolescente. La de estudiante no tanto es para los niños, porque también aplica para mayores de edad, pero para estudiantes universitarios, de posgrado, y esas cosas. Entonces, se puede regularizar la gente con esta visa. Y, un poco no convencional, porque entonces, esta visa, te permite llevarte a tu esposa, pero ninguno de los dos puede trabajar. Esto es una visa que no permite trabajar. Entonces, hay que llevarse la ticket. Entonces, casi nadie lo usa por esa misma razón. Entonces, pero estando ya adentro, siendo estudiante, con uno de vínculo, docente sería una segunda opción. O se saca la de vínculo, o se saca la de estudiante. Entonces, la más concurrida, o la más buscada, o la más ideal, sería, esta, la visa de residencia, subeta a contrato. ¿Por qué? Porque esta visa, otorga dos años de residencia, al titular, y, tiene una subcategoría, como son las de primera vez, la visa de cambio de empleador, porque, como es una visa, como lo bien dice, sujeta a contrato, está, directamente vinculada, al, contrato de trabajo. Entonces, el día que se acaba el contrato, también se acaba la visa. Entonces, la residencia también. Entonces, te dan 30 días, para que, opte, por un cambio de empleador, y vuelva a obtener, la visa, sujeta a contrato, ahora con la subcategoría, cambio de empleador. Tenemos las, las visas profesionales, y otras subcategorías más. con esta visa, sujeta a contrato, se puede, otorgar, el, una visa, de dependiente, que aquí, empecé la figura, de, de, esta figura, de dependiente, que sería, para, lo, el núcleo familiar, del titular. Cuando hablamos, del núcleo familiar, amigos, hablamos, estrictamente, del, padre, los padres, los hijos, y el cónyuge, mujer u hombre, cónyuge. Entonces, no aplica, para, primo, para abuelo, para suegro, para cuñado, para hermano, no. Padres, hijos, y cónyuge. Entonces, este señor, que tiene sujeta a contrato, su visa, sujeta a contrato, puede, otorgarle, la regularización, a su núcleo familiar, a través de, una visa dependiente, que sería, visa, dependiente, sujeta a contrato, o, sujeta a contrato, dependiente, como mejor, les suene. Esta visa, se puede tramitar, tanto dentro de Chile, estando en Chile, o, fuera de Chile, si usted, es tan afortunado, de que una empresa chilena, le ofrezca, el trabajo, usted, estando, fuera del país, o sea, que lo lleve a Chile, a trabajar. Bien, la visa, las visas temporarias, las visas temporarias, son, una visa de residencia temporal, pasa que los chilenos, le piden ese nombre, temporaria, esta visa, otorga residencia, por un año, prorrogable, por otro año más, para qué, para sumar dos, y en esos dos años, qué implica, que usted pueda, solicitar, su visa definitiva, que es una visa, de residencia permanente, entonces, usted, con una temporaria, una temporaria titular, que hay un sin número, por ahí, les voy a estar dejando, las imágenes, de la variedad, de visas temporarias, que existen, y entre ellas, tenemos, para los venezolanos, las más comunes, tenemos, las de vínculo, vínculo, con chilenos, y vínculo, con extranjero residente, extranjero residente, con definitiva, con visa definitiva, no se puede pedir, una temporaria titular, para un, extranjero, con una visa, temporaria, no se puede, ya para ese caso, sería, una visa, de dependiente, entonces, cuando se tiene, un residente, tiene una residencia, definitiva, o, su familiar, es un chileno, se puede pedir, una visa, de dependiente, de temporaria, la temporaria, más, popular, entre los venezolanos, sería la visa, de responsabilidad democrática, una de las razones, de los beneficios, de las facilidades, es que, más barata, entonces, podemos, optar, por una visa, titular, una visa temporaria, titular, visa de responsabilidad, democrática, y a nuestro, núcleo familiar, podemos, sacarle, una visa, de dependiente, tanto, que ya, uno, esté en Chile, o, que también, viaje, el núcleo familiar, completo, en este caso, sería, más, óptimo, que, entonces, toditos, tramitaran, su visa, de responsabilidad democrática, para que, toditos, fueran titulares, porque, cuando se es dependiente, no se puede, señores, no se puede, realizar, actividades, lucrativas, entonces, las no, las no muy convencionales, que les, mencione al principio, son las visas de inversionistas, hay una visa nueva, de oportunidades, visa de profesionales, y técnicos, entonces, ya, por acá, les voy a estar dejando, las definiciones, de esta visa, y en un próximo video, les voy a estar, hablando, sobre estas visas, no convencionales, por ahora, entonces, como les digo, mi recomendación, A, y también, está una, por la visa, de unión civil, que es la unión civil, lo que en Venezuela, se conoce, como concubinato, en Chile, el concubinato, está reconocido, legalmente, y tiene casi, las mismas implicaciones, beneficio, de derechos, beneficio no, derechos, de un matrimonio, pasa que, es que, eh, metieron un poco, en política, pues, entonces, a eso, lo tiraron, como, un pañuelito, de agua tibia, para, calmar, y legalizar, las parejas, del mismo sexo, entonces, no hay matrimonio, para, para, matrimonio, homosexual, pareja, del mismo sexo, pero, entonces, por la unión civil, si los reconoce, entonces, como los mismos, pero, con otro nombre, entonces, por la unión civil, o sea, el concubinato, si usted es concubina, de un chileno, o concubina, de un extranjero, residente, puede, solicitar, una visa, por unión civil, se puede regularizar, entonces, cuando usted, y ese es titular, no es dependiente, o con ese, ese sería titular, no dependiente, no sé, ya luego que usted sea, tenga una visa titular, usted ya citó, a su hijo, se lo puede sacar, pero, también tiene esta opción, la de niños, niños y adolescentes, muy bien amigos, estas son las opciones, que hay, de las visas chilenas, que, de repente, no les esté hablando, no esté descubriendo, el agua tibia, pero, espero que, al que, le haya servido, al que, está, un poco desorientado, o no tenía, acceso a esta información, no sabía, de esta información, básica, si es básica, pero, hay gente que, no lo sabe, y para eso, es este video, entonces, antes de finalizar, amigos, antes de finalizar, les voy a hacer, una recomendación, porque, es mucho, los casos, que se están viendo, o sea, de casos, de solicitudes rechazadas, por, porque, por la situación, de los pasaportes, amigos, quiero dar, este dato, al final, finalizando este video, para, advertirles, y darle, esta, información, señores, Chile, no reconoce, las prórrogas, para Chile, las prórrogas, es igual que nada, entonces, usted, Chile, se está, acogiendo, al acuerdo, de, los pasaportes vencidos, y, le está dando, vigencia, de dos años, a los pasaportes vencidos, eso, lo explico, en este video, que está por acá, te lo voy a dejar, por acá, y, entonces, cuando, si usted, tiene un pasaporte, que tiene prórroga, señor, escane, la hojita, de la prórroga, y también, escane, la hoja, original, del pasaporte, la hoja de los datos, la original, la primerita, donde está, la primerita, entonces, si usted, tiene prórroga, coloque, en el mismo archivo, PDF, coloque, las dos hojas, la original, y, la hoja de la prórroga, que está pasando, que están rechazando, muchas solicitudes, porque la gente, que tiene prórroga, pone la hojita, de la prórroga, nada más, entonces, para Chile, eso, no es el pasaporte, su pasaporte, la hoja, es la original, entonces, vean este video, de los pasaportes vencidos, y allí explico, de dónde a dónde, desde cuándo, es que están aceptando, los pasaportes, cuáles pasaportes, son los que aceptan, y cuáles no, igualmente, con las células, entonces, amigos, espero que este video, te haya gustado, regálame, un pulgarcito arriba, suscríbete al canal, si no te has suscrito, activa la campanita, comparte el video, difunde la información, mi nombre, Jesús Alejandro Bastidas, y nos vemos, cuando nos veamos, sin embargo, la ministra de gobierno, María Paula Romo, aseguró, que la decisión, no ha sido tomada, si por ejemplo, viene una persona, que tiene visa, para otro país, es una persona, que está en tránsito, la pregunta es, ese mecanismo, cómo se activa, cuando es tránsito terrestre, mientras no tengamos claro, ni siquiera tránsito, y fue clara, al manifestar, que ella misma, constataría la situación, en el puente de Rumichaca, para que no quede duda, de cuál es la medida, que está en marcha, nosotros estamos revisando, cualquier mecanismo, pero en este momento, si una persona, no tiene visa, para entrar al Ecuador, no puede entrar al Ecuador, en lo que si están de acuerdo, en lo que si están de acuerdo, Gracias.